¿Qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Bosch Guimpera. Mi nombre es Angélica Camargo y esta ocasión el material bibliográfico que exponemos hace alusión al día 18 de mayo que es el Día Internacional de los Museos. Queremos destacar en esta ocasión nuestro libro Instituto Nacional de Antropología e Historia 80 años. Ya que nos invita a un viaje por el tiempo mediante imágenes e historias mostrándonos los resultados de la investigación nos regala una mirada detenida de las transformaciones que experimentó la vocación y el enfoque del Museo Nacional a lo largo de su historia. Ya que con la creación del Instituto en 1939 se consolida también la primera red de museos más importante del país, siendo una de las más relevantes a nivel mundial, contando hasta nuestros días con 121 museos que abarcan la totalidad de los estados de la República con un acervo único. Esta red es respaldada por centros de investigación, conservación y escuelas encargadas de la formación y profesionalización de diversas disciplinas. El acervo que se resguarda, investiga y difunde en estos museos supera los 660.000 registros y comprende desde lo paleontológico hasta la antropología social y etnografía contemporáneas. Fondos y colecciones que abarcan un rango temporal que trasciende lo milenario y que son objeto de la construcción constante de conocimiento, preservación y difusión mediante técnicas, prácticas y enfoques teóricos de vanguardia al interior de un instituto activo. Los invitamos a que sigan consultando nuestro catálogo mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx y por supuesto que sigan visitando nuestras redes. Hasta pronto. ¡Gracias!